¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel Dale, dale, eh, eh Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel ¡Dale! Me dicen mami que esta noche tú estás garete Dale, papi, que estoy suelta como gavete Que andan, casan, bostel y lomo, salventes Que se tiren, que estoy suelta como gavete Hay una fila que está en la tarde pa' darte fete Que se alisten, que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, Omar, que estoy suelta como gavete Dale, Omar, que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tú estás garete Dale, papi, que estoy suelta como gavete Que se andan, bostel y lomo, salventes Que se tiren, que estoy suelta como gavete Hay una fila que está en la tarde pa' darte fete Que se alisten, que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, Omar, que estoy suelta como gavete Dale, Omar, que estoy suelta como gavete Soy su gato, ella es mi gato en celo, quiere buscar el reguleo del pueblo, quiere a mi que no le gusta el biblineo, y cuando canto va hasta abajo con mi perreo, por ahí anda su novio en un fantameo, me está, que esta noche va a haber un tiroteo, dile que yo ando con mi gato en el patrulleo, y al que se lamba jurao me lo llevo. Dale, dale don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anormales, y al que se repale, bostel, dale, dale, eh, eh, dale don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anormales, y al que se repale, dale, 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 me dicen papi que esta noche tú traigarete, dale papi que estoy suelta como gavete, y andan cazando, bostel y lujo, salvete, que se tiren que estoy suelta como gavete, hay una fileta en la tarde pa' darte fuete, que se avisten que estoy suelta como gavete, entonces tírate bien suelta como gavete, dale Omar que estoy suelta como gavete, me dicen mami que esta noche tú traigarete, dale papi que estoy suelta como gavete, y andan cazando, bostel y lujo, salvete, que se tiren que estoy suelta como gavete, hay una fileta en la tarde pa' darte fuete, que se aliten que estoy suelta como gavete, entonces tírate bien suelta como gavete, dale Omar que estoy suelta como gavete, no hay pa' nadie pa', no hay pa' nadie pa', no hay pa' nadie pa', de alto cedro voy para Marcané, de guacueto voy para Mayarí, de alto cedro voy para Marcané, de guacueto voy para Mayarí, eso, mira, el cariño que te tengo, yo no lo puedo negar, se me sale en la babita, yo no lo puedo evitar, no, no. De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cueto voy para Mayarí De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cueto voy para Mayarí Compay, póngase duro que ahora sí la juventud está apretando Cuando Juan y Ca y Yanchán en el mar se unían arena Como sacudía el jive a Yanchán le daba pena De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cueto voy para Mayarí De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cueto voy para Mayarí Lle, 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 lola, na, 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 na Limpie el camino de paz que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo y así no puedo llegar De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cueto voy para Mayarí De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cueto voy para Mayarí Son las cosas de mi Habana, cosas buenas digo yo Viene tenido, me pide otro chan-chan, otro amendrón Y viene reciclado, renovado, luchando a todo pulmón Rampa arriba, línea abajo, vamos pa'lante Con los de antes que somos, somos de que chan-chan Vamos a hacerlo sin hacerlo, vamos a gozar De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cueto voy para Mayarí Es un bonito chan-chan que trajo compay del monte De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cueto voy para Mayarí Música Tan musical en el stand, de que somos, somos de que chan-chan Dime cuál es tu versión y dime cuál tu identidad Estoy buscando una manera sana de tener en esta Habana Las ganas de decirme que, que los que somos vamos pa'lante De la generación que está haciendo cosas buenas, cosas sanas Que se pone en situación con puertas y esta es Por la gente que me quiere, que me va a querer De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cueto voy para Mayarí Música De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cueto voy para Mayarí De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cueto voy para Mayarí De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cueto voy para Mayarí Música 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 Ha llegado el momento de perder el control Música 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 Y que suba la temperatura Música 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 Llega, por eso dale, mueve, sacude los temores No te crees que tanto no me llores Y para que vengan tiempos mejores Que suenen, suenen, suenen los tambores Que cuando suena se curan el alma y los corazones Que suenen, suenen, suenen los tambores Pa' que caigan alegría y se lleven los dolores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores Dale, rompe los tambores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores Ay, no te desesperes, que no hay urgencia Que llegues cuando llegue Que la vida no es de rapidez, sino de inteligencia Y yo sé que tú puedes, por eso dale, mueve, te mueve la cadera Vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega Por eso dale, mueve, sacude los temores No te crees que tanto no me llores Y para que vengan tiempos mejores Que suenen, suenen, suenen los tambores Que cuando suena se curan el alma y los corazones Que suenen, suenen, suenen los tambores Pa' que caigan alegría y se lleven los dolores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores Dale, rompe los tambores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores Que traigan alegría y felicidad Que traigan luz y prosperidad Pa' pa' mis hermanos, que traigan los niños sanos Que traigan amor a mi tierra Y una vez que se acabe la guerra Por eso todos agarremos los tambores Y que suenen, pa' que se lleven los dolores Que suenen, pa' que nos haga milagros Que suenen, pa' que nuestra madrecita no dure más de cien años Que suenen, pa' que nos llene de amores Que suenen, y nos jure los rencores Que suene de la maldad y para que vengan tiempos mejores Que suenen, suenen, suenen los tambores Que cuando suena se curan el alma y los corazones Que suenen, suenen, suenen los tambores Pa' que caigan alegría y se lleven los dolores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores Que suenen, suenen, suenen los tambores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, la sacudura La regancia ahora, el sol empieza, mueve la cabeza, la sacudura La regancia ahora, el sol empieza, mueve la cabeza, la sacudura La regancia ahora, el sol empieza, la sacudura La regancia ahora, el sol empieza, mueve la cabeza, la sacudura Ven a mi lado, no me sigo a perderte Oye, 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 oye Es para quebrar, futuro vamos danzar Oye, 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 oye Seja por él, ahora ven para danzar Oye, oye, oye Tengo una madrida, cintura sola A media vuelta, vamos a correr No te canse ahora, que tu solo empieza, por la cabeza, cansa curúo Cansa curúo No te canse ahora, que tu solo empieza, por la cabeza, cansa curúo